...avanzado. En estos combates los minutos son 8. Puntuando solo a partir del cuarto. Los 4 primeros minutos no fluctúan. Todas las técnicas de pierna. Rodilla, tobillo, estrella. Los 4emanos. ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! ¡Gracias! Nos vas preparando en la zona de combate de la Academia Reaño, Alicia Cabos Villar, contra el rumen caravánico de la Academia Chis Catalina. Preparados en la Juega de Congreso. ¡Vamos! 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 ¡Espía, a tu luz! ¡Espía! ¡Abraça, braça, cintura! ¡Vamos, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡A tuya! ¡A tuya! ¡Muéga todo bien! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Quieto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vaman a batitar! ¡Respira! ¡Respira! ¡Vamos! 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 ¡ ooh! ¡Viva! 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 Me ponen punto de actividad Te avisan varias veces de empezar a robarse ¡Gracias!